Eso, yo creo que con eso estamos. A ver, ¿puedo ver cómo quedaron? Sí, claro. Yo voy a ir a ver el respeto del carro y se me paro ahí. Dale, dale, dale. Hermano. Chao, hermano. Cuídate. Oye, estás muy bien, ¿ah? Sí, hubiesen quedado mejor si hubiese tenido más tiempo. Bueno, y si hubieras tenido mejores modelos también. Oye, ¿y tú qué tal? ¿Cómo estás? Escuché por ahí que regresaste con Laia. Estamos saliendo. A ella no le he tratado mucho, pero al idiota del papá... No, se llevan fatal. Ah, ¿sí? Bueno, no me extrañaría que le haya hecho alguna canallada a la mamá, ¿no? Sí, bueno, ella lo odia. ¿La conoces? No, nunca la he visto, pero Laia a veces me cuenta un poco de ellos. Sobre todo del papá. Nada bueno, supongo, ¿no? No, la verdad es que no le he preguntado mucho. Pero entiendo de que él es un poco complicado. Tuve un problema en España y por eso vino a Perú. ¿De qué ciudad son ellos? Tarragona. Iñaki, hermano, sí. Te molesto porque tengo información nueva sobre el cretino ese que investigaste la vez pasada. Xavi Sanz. Antes de empezar, quiero expresarle al profesor Xavi, nuestro gerente de Relaciones Comunitarias, mi más sincero agradecimiento y felicitación por haber resuelto tan eficazmente los conflictos en el sur. Gracias a tu dedicación y habilidad, podemos ahora continuar los proyectos sin mayor problema. Excelente trabajo, Xavi. ¡Bravo! ¿Qué haces acá? ¿Qué haces este sujeto aquí? Por favor, retírese. Te cierro en la boca. ¿Mato le irías conmigo? Discúlpeme, doctor Cross, pero estoy muy seguro que lo que tengo que decirle le va a interesar mucho. ¿Qué haces aquí? Debe venir a hacer justicia. Escúchame una cosa, justiciero. Estás en una casa de propiedad privada. Así que, retírate o quieres que llame a seguro. ¡Pacho! ¿Dónde estás? ¡Pacho! Pasa. Señores, les pido mil disculpas por haber irrumpido de esa manera en su oficina, pero tengo algo muy importante que decirles acerca del señor Xavi Sanz Puyol. No me digas que el españolete tontorrón tiene su pasado oscuro. No solo su pasado lo condena, también su presente y su futuro es totalmente incierto. Vamos a ver. Bueno, realmente yo no sé qué quiere este tipejo aquí, porque lo que está diciendo son tonterías, mentiras. Por favor, Francesca, no lo creas, porque todo lo que dice son mentiras. ¿Mentiras? ¿Y qué me dices de tus denuncias en Tarragona? ¿Tienes denuncias? Por supuesto que no. Quizás no sea tu nombre el que figure en las denuncias, pero todas las fotos coinciden. Jordi Kams. Y Manol Sanz. Xavi Torrelt. José Ferré. Y la lista de alias y denuncias es extensa. La mayoría son por estafas de poca monta, haciéndose pasar por empleado público, profesor de historia, antropólogo. ¿Les suena conocido eso? A ver, un momentito, un momentito, sujetito. Esto, 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 son falacias, calumnias, que se lo está inventando todo. ¿Por qué? Francesca. Yo estuve con Charito y por eso tú traes tu movida. Viniste a Lima huyendo de demasiada gente y demasiadas deudas. Viniste a Lima pensando que aquí podías rehacer tu pasado delincuencial buscando nuevas víctimas para tus mentiras. Mira, que ya intentaste desacreditarme en un momento y no lo conseguiste, ¿eh? Porque no lo van a creer, ¿no? A este toca flautas. No me digan que lo van a creer. Yo creo que eso es exactamente lo que está pasando. ¿Estafaste una ancianita de 80 años? Y de aquí la sigue estafando. Perdón. Francesca, por favor, tú sabes que yo soy un hombre de paz. Y si tú me lo pides, reviento a este tontorrón. Inmediatamente. ¿Estafaste una congregación religiosa? ¿A las hermanas del perpetuo periodo? Jamás. ¿Y el club social deportivo para niños con necesidades especiales? No, 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 no. ¿Por tu culpa se cerró una casa de acogida de perros sin dueño? Por favor, profesor, diga algo en su defensa. ¿Y qué va a decir? ¿Que todo fue un complot? Hasta que no se esclarezca este asunto, lo invito a retirarse de la corporación. La verdad saldrá a la luz. Van a ver. ¿Te puedes quitar, por favor? Deja que salga, Diego. ¿Para qué? ¿Para que haga sus maletas y huya sin rendir cuentas? Francesca, lo que está diciendo este tipejo es todo mentiras, falsedades, por favor. No, 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 no. Todas las denuncias son legítimas. Todas estas personas alegan haber sido estafadas con altas sumas de dinero. Es una rata de dos patas. Un avesado estafador. Faltito delincuente. Francesca, por favor, escúchame. Ese tipejo solo se quiere vengar porque su ex mujer me prefirió. Venganza. Sí, eso no te lo voy a negar. Pero ya es hora que dejes de engañar a la gente. Todos esos títulos profesionales que dice tener el profesor son puras patrañas. Mira, cállate, anda. Por favor, que te voy a reventar. Averigüe en todas las universidades donde supuestamente estudió y resulta que nadie lo conoce. Ahí están las cartas de todas las universidades negando algún vínculo con él. Pachito, apechújelo, es español. El profesor solo terminó la secundaria. Y actualmente es intensamente buscado por la policía española. Por favor, dejen de decir estupideces. Quita. Quita, quita, por favor. Tranquila, permiso, permiso. Despacito. El tiempo me dio la razón. Yo tampoco le creí a ese gigolo. Tierra la boca, Bruno. Ahora voy a hablar yo. Te di un techo donde dormir. Te di un trabajo digno. Otra vez me equivoqué. Chica, por favor, por favor. No creas a este sujeto. Tú sabes que yo soy una buena persona. Un buen profesional y lo sabes. Por si les queda alguna duda, acá hay algunos titulares que salieron en la prensa española. Vas a pagar muy caro por todo lo que has hecho. Me encargaré de tomar las acciones legales pertinentes. Francesca, por favor. Te lo suplico, no me demandes. Yo soy un extranjero en este país y aquí las cárceles son muy diferentes. Por favor, te lo suplico, de verdad te lo ruego, no me demandes. Por más que llores, supliques, chilles, patalés, vas a terminar en una cárcel. Tengo algunos amigos presos que te van a dar una muy calurosa bienvenida. Yo no volveré a estar en la cárcel en la vida. El pez por la boca muere. Qué grandísima decepción. Oye, de verdad, que me vas a sacar el hombro, por favor. ¿Me puedes soltar un poquito, de verdad? Por favor, te lo suplico. Eh, bien, lo siento. Muchísimas gracias, usted es muy amable. ¡Ey, ey, ey, ey! ¡A por él! ¡A por él! ¡Francheca! ¡Francheca! ¡Una ambulancia! ¡Urgente, una ambulancia! ¡Franchequita, qué te pasa! ¡Francheca, qué tienes! ¡Francheca! ¡Francheca! ¿Qué te pasa, Francesca? ¡Francheca! ¡Franchequita! ¿Qué te pasa, mi amor? ¡Francheca! ¿Esta es la corporación, Martín? Sí, sí, sí. Oye, qué bonita moto, ¿no? Sí, tengo un pedido para el cierre y no... ¡Te está esperando! ¡Maldita sea, lo perdimos! No dejaré que ese tipo se salga con la suya. ¿Y tú por qué lo soltaste? Es que me lo pidió con tanta amabilidad. ¡Gracias!